Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Venimos aquí desde el barrio con mi hermano Elías y vamos a hacer un recorrido por las Galerías de México. Bueno, pues yo soy Tawal y acompáñenos a este recorrido y vamos a descubrir qué se cuece en el mundo del arte de la Ciudad de México. Nos subimos al metro y vamos desde el metro Universidad, esto se encuentra al sur de la Ciudad de México y vamos hasta Polanco, a la zona donde está el grueso de las Galerías de Arte de la Ciudad de México. Llegamos a la primera Galería, esta se llama Sophie Art. Bronce patinado con nitrato de plata en $46,200. Nuestra se tiene acabado en $85,900. Bronce a la acera perdida. Adiós. ¡Socos a la acera! ¡Socos a la acera! ¡Llegamos! ¡Socos a la acera! ¡Socos a la acera! ¡Lo gané! Estoy aquí con Rocío En la galería Sofar Dígame más o menos Qué es lo que están exponiendo aquí Pues ahorita tenemos una exposición De fotografía Es lo que tenemos ahorita Esta exposición se inauguró el día jueves Y es una exposición de fotografía Sí, de hecho a mí me gustó mucho La foto aquella del pez El vaso Sí, son fotografías muy padres Pues están expuestas aquí Está expuesta hasta el día lunes Ay, qué bien Oye, platíquenme un poquito acerca de este proyecto Del recorrido de las galerías Pues estamos tratando También de entrar en esto O sea, para promover este Pues lo que es el arte, ¿verdad? Y pues es algo padre hacer la visita En este, en cuestión de De las diferentes galerías de la zona, ¿no? Como galería Pues ofrecemos el servicio de llevar obras Hacer presentaciones En caso de que les interese alguna pieza Las llevamos, las presentamos A ver si son de su interés, ¿verdad? Es así como lo manejamos ¿Y cualquier tipo de obra? Cualquier tipo de tamaño Tenemos desde acuarela Esculturas Todo tipo de obra manejamos en esta galería Ay, qué bien Oiga, pues muchas gracias Yo soy Tawal Que venimos aquí a Intrometernos en la... A sus órdenes Aquí los esperamos En Sofar Gallery Muy bien ¿Cuánto tiempo dura esto? De la exposición esta Esta exposición se retira el día martes Termina Pero constantemente tienen obra aquí Por lo regular tenemos Sí, todas esas Por lo regular tenemos exposiciones cada 15 días Oiga, pues ya que estamos ¿Por qué no le dice al público la dirección de aquí? Estamos ubicados en lo que es Edgar Alapó Número 94 Es la Colonia Polanco Y realmente estamos en el corazón de Polanco Entonces, aquí los esperamos Ay, muchas gracias Muchas gracias Bienvenimos aquí con Liliana Con... Hola Con Elías Con Melanie Tatey Y Tatey Que andamos haciendo el recorrido de las galerías ¿Cómo se llama esto, Liliana? Es el fin de semana de arte En México Exacto Pues ya pasamos a... A Sofi Art Y ahora vamos a ir a... ¿Cuál es el otro sitio que vamos? Ahorita vamos a la galería de Oscar Román Gracias. 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 Más colorida, no sigue acabando con un tubo pequeño, ¿verdad? Así es. Más colorida, no sigue acabando con un tubo pequeño, ¿verdad? Al circuito de arte que haya, bueno, que haya aquí en la Ciudad de México. Y el arte que se maneja en esta galería es arte contemporáneo. Ah, qué bien. En su mayoría son artistas mexicanos, también manejamos extranjeros, pero en su mayoría son mexicanos. ¿Y más o menos cuántos años lleva este espacio? Bueno, este espacio, en esta dirección, tenemos dos años. Y realmente, de haber empezado la directora de la galería, tienen más de 25 años. Ah, y en su mayoría son así formatos grandes, ¿no? Sí. ¿Y en su mayoría también son artistas de Oaxaca o...? De todo el país, realmente es de todo el país. ¿Y los precios más o menos, se puede saber, más o menos? Pues los precios son diferentes. Tenemos precios económicos y tenemos precios más, un poquito más elevados. Ah, qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Les da bienvenidas. Sí, gracias. Liliana, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Sientes alguna diferencia entre la...? ¿Antelio? Ajá. Bueno, es que aquí hay más artistas. Bueno, es una colectiva, pero aquí como que hay más color y cosas así. Sí, claro. Está interesante. No sé, para mi gusto me parece que hay un poquito más de nivel aquí que... ¿De cuantas obras? Sí. Sí, en técnica y en formatos y todo. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, estoy de acuerdo. Además que tienen artistas ya hay mucho peso como... Y ahora vamos a entrar a la galería Proyectos Monclova, a ver qué tal. Gracias. Sí, la voy. Proyectos Monclova. ¿Tienes este? ¿Una artista o es colectiva? No, es un solo artista, se va a ver pesada. Realmente es conocido por a ver si es un solo artista. Ah, es un solo artista. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Con permiso. Sí. Ay, no, pero no te dice a su carácter. Sí, sí. Ay, no, pero no te dice a su carácter. Gracias. 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 ¿Espacios solo para exposición? Sí. ¿Qué te parece este espacio? El espacio está increíble. Increíble. Este es un espacio solo para exponer. ¿Tú qué piensas? Es hermoso, tiene mucha luz alta, techoza. Exacto. La luz es fundamental. Y está espacial, la obra está muy bien expuesta. Sí. Vamos a hablar de que hace un buen trabajo de curadoría, aquí, que no te apiñan o te pegan una cosa de otra allá te hubieran puesto por lo menos dos cuadros más aquí está respirando nos metimos al espacio bueno aquí nos metimos hasta la cocina ya casi nos echan pero nos han dado permiso bueno bueno estamos aquí con Isabela y estamos en el Galería Proyectos Mugloba y esta exposición abarca solamente un tema del expositor que está abajo bueno no son pinturas de Abel Quesada Abel Quesada bueno era hacía dibujos políticos y en los años 70 empezó a pintar y lo que ves abajo son pinturas de los años 70 y 80 claro y las pinturas que están en este otro nivel ¿es dónde? esas son varias pinturas y obras de otros artistas que representamos y fotografías ¿cuánto tiempo lleva este espacio? este espacio un año pero la galería desde el 2005 antes estábamos en la Roma y no mudamos de espacio ¿y para exponer aquí necesitan algún tipo de formatos o no sé? sí o sea solo toma mucho tiempo como conversaciones con los directores y ya hay lista de espera y todo ¿y los artistas deben tener? es un proceso o sea ya tenemos el programa de la galería ya fijo por tres años entonces la mayoría debe tener una trayectoria importante ¿no? sí, lo representamos también tenemos un programa de artistas que representamos ¿y venden la obra o solo las ponen? no, no, sí la venden claro ¿más o menos los precios en cuanto varían? es un rango enorme claro sí oye pues muchas gracias es un excelente espacio la verdad bueno estamos aquí con un compañero artista igual y este es mucho gusto hay mucho gusto oye coincidimos aquí en la galería museo no sé qué chingas proyectos Monclova ándale ¿qué te ha parecido la exposición? nada bien padre a mí me gustó mucho recorrer el nuevo espacio porque ellos estaban en la Roma ya tiene rato que bueno los conozco voy de visitante y en esta ocasión hay pinturas de un compañero que se llama Abel Quesada ya conocido de tiempo un caricaturista no sabía que también pintaba entonces también vine a conocer y hasta arriba también hay expos de otros compañeros muy bonito lugar arquitectónicamente espacioso muy agradable muy iluminado como que sí la verdad es una experiencia agradable opino oye ¿y dónde podemos ver tu trabajo ya que eres artista igual? ah bueno aprovechando redes sociales lo que me quieran buscar arte y periodismo así todo junto y arteyperiodismo.com ahí encuentran lo que me gusta escribir y terminamos este recorrido en la galería Nina Menucal los bichos que se relacionan con las tátaros polinizadores los bichos psicotropicales pues no habría vida sin ellos no existirían las plantas sin ellos entonces también como esas relaciones ¿con la obra que no manejaba el hidrobarco o con el hidrobarco? ¿o con el hidrobarco? ¿o con el hidrobarco? ¿o con el hidrobarco? digamos entre utilitaria también como que se pueda usar ajá y con Jaime que es el director del espacio ¿y usted vive en la parte? en la conexión de señas me encanta oye este Liliana ¿dónde estamos? en casa ¿dónde estamos? en casa de Nina Menucal ¿y qué onda? ¿qué onda? ¿qué está pasando? pues están presentando a los artistas que trabajan en su galería de hecho ok sí está padre es interesante diferente ¿no? lo que hemos visto si esta es otra aquí ya este es otro no tiene nombre este otro concepto sí ¿cómo? esta pieza es de Irene Dobrosky y aquí está ¿qué? ¿qué es lo que ¿qué es lo que hacen aquí? ¿desmontan y desmontan y montan las piezas o cómo? no, no, no aquí son varios artistas que trabajan para la galería nada más que a veces me hicieron en casa de la galerista primero que cuéntales más estamos aquí conociéndonos con las personas que visitan porque les gusta el arte y eso es lo que nos reúne disfrutar el arte te digo de verdad no, 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 no y de ahí este precioso sí entonces bueno ya esa casa está en verdad pero nosotros nosotros nos invitamos a estos artistas con esta obra y estos diámenes que tienen ahora ya sea la pandemia o también de lo que han seguido cuestionando y trabajando en este tiempo no sé creo que vieron la bóveda de la celeste que yo le llamo que es la biblioteca y es la biblioteca y ahí está Irene Dubrovski que es la artista argentina que disfrutó con sus mapas estelares estos increíbles con tinta dorada la luna la luna y las lunitas las fotografías y las instalaciones son de Ale de la Puente ella es una artista mexicana pero que trabaja más como con en un diálogo un poco más cercano a la ciencia o sea también en el cielo pero como cruza un poco más en este punto como de observación a partir del telescopio va al telescopio de Tonsita y ahí es donde se acaban estas reproducciones o va al instituto ahí a la UNAM entonces se toma estas fotos de la carta original que se encuentra ahí y pues desde ahí es de donde hace estas observaciones Juana Martínez que es la mujer de las cajas de luz en la pandemia cuando inició en marzo abril de 2020 pues cerraron todo allá no dejaban salir a la gente más que dos horas al día y en esas dos horas ellos aprovechaban para irse en bicicleta a estos puntos estratégicos de la ciudad que siempre hay muchísima gente de vista de la pista yo soy artista también y soy ¿de dónde? soy colombiana y mi papá es de Australia ah, mira sí estoy empezando me estoy conociendo me trajo Lili me he tratado de trabajar juntos pero eres artista ¿no? sí soy pintora sí radica en Berlín y bueno pues el es su exilio del Fuera Instinto porque pues de la isla en el periodo especial fue a parar a Berlín entonces se encontró así con una con una idea pues muy opuesta a su vida en el sentido del idioma igual es un pequeñito es como su estilo ¿te dejaron sola? yo dije bueno ya pero ya no voy a esperarlos no es que esta sala a mí me gusta mucho más que los demás este ¿cómo te llamas tú? perdón yo me llamo Nancy me dicen Nancy Mckena y soy la curadora de la galería Nina Menocal claro porque nos encontramos aquí en la galería Nina Menocal y la verdad es que es impresionante la curaduría ¿no? sí tenemos a 13 artistas yo creo que ya fueron 14 artistas aquí en la casa galería de Nina Menocal tenemos a Antonio Gritón que es mexicano él nos trajo una antena para cambiar el mundo que es la que nos invita a la casa los listones de colores estos que están ahí y pues esa antena se llama así es una pieza de arte que representa al arte mismo y que es el que va a transformar el mundo entonces con esa idea también ya entramos como a toda la la casa estos diálogos entre artistas que nos gustó encontrarlos en el nuevo verdor porque pues sí son nuevas viejas propuestas que resurgen después de estos momentos que estamos viviendo ¿no? o sea que como dice Nina el arte salva entonces tenemos artistas ahí en lo que llamo la la bóveda celeste que es la la biblioteca como es Juana Martínez una artista de las montañas de Michoacán que tiene paisajes de papel increíbles Irene Dubrovsky que es argentina y que tiene estas constelaciones y estas cartas del cielo desde su muy particular punto de vista y pues que son propias ¿no? que ella a través de de la investigación y de de su sentir y de su mirar es que las las expresa de tan bella forma Ale de la Puente que también tiene un cruce muy interesante entre lo que es la ciencia y el arte y la ciencia que es el el investigar desde un telescopio irse al mar a las profundidades y entonces a partir de esa observación y de esa investigación a través del cuerpo de un artista pues salen cosas tan bellas como son sus esculturas del Big Bang o la ofrenda o esa luna que vemos tirada en el piso y que es muy bella después tenemos también a muchos artistas cubanos ellos son Arturo Cuenca que es un artista muy muy importante para la Galería Lina Menucal también para la historia del arte cubano que acaba de fallecer este año en Miami a Carlos R. Cárdenas que también es un artista cubano que está en Miami y desde ahí nos manda sus rosas del viento y su arte exacto y muy estético y bello para los ojos está el dúo cubano que también son ellos de ya ellos ellos radican en París y aprovechan este momento histórico de pandemia para retratar a la ciudad vacía como un registro en donde ponen la fecha ahí muy importante para que se vea qué está pasando en ese momento y pues también tenemos artistas cubanos radicados en otras partes del mundo como son Pozo Cruz Juan M. Pozo Cruz él es un artista que salió en el periodo especial a Berlín y desde ahí empieza este diálogo como con el encuentro entre dos países comunistas que están cambiando su sistema y que le toca encontrarse con esa ese momento de su vida en este país tan especial que ahora es como una meca importante de arte contemporáneo y cosmopolita entonces tenemos a Cristina Ochoa que es de Colombia este es un artista que nos trae su proyecto que se llama Farmacom y es esta investigación de la farmacia de las plantas botánicas y de la botánica que nos nos sana y nos enferma o sea entonces a veces no sabemos más bien el punto exacto satanizamos unas cosas u otras cuando lo que hay que hacer es como conocerlas entonces ella tiene esta idea de conocerlas y se atreve experimenta con cada cosa a veces toma alguna sustancia para manifestar ver de qué forma va ella al final a expresar esas plantas esas formas lo hace en vidrio lo hace en cerámica les cuento que estas telas que hace como improntas de plantas al vapor pues son como conjuros así de pronto es el portal que le llama y entonces porque tiene pericón y otras plantas que comunican con los dioses sanicuiche me parece que se llama la planta y bugambilia entonces hacen mezclas que a la vista son también muy lindas pero que tienen mucha más profundidad no le he querido interrumpir porque me parece usted muy interesante tiene mucha sabiduría entonces platíqueme ¿cuánto tiempo lleva Nina Menocal en este mundo del arte y usted ¿cuánto tiempo hace que colabora con ella o es socia de ella? no bueno yo soy la curadora de la galería llevo ya un tiempo trabajando con ella colaborando con ella yo creo que ya vamos para los 10 años pero ella es una galerista que ha tenido en este mundo del arte yo creo que ya 30 años cumplió la galería de Nina ella empezó en los 90's tuvo su primera exhibición en un pequeño departamento en la colonia Juárez en la zona rosa y después de ahí se fue a la casa la casona icónica que es la galería que está en Zacatecas en la colonia Roma ahí estuvo 20 años hasta que decidió cambiar de aires y de espacio y es que se mueve a la San Miguel Chapultepec entonces a mí me toca como esos momentos de cambios desde que estar un poco en la casa después irme todo el tiempo que estuvimos en la San Miguel que fueron como no sé 5 años y luego volver acá o sea como ya decir bueno entonces busquemos otro espacio o sea hay que estarse cambiando y renovando ¿no? entonces Nina lo hizo muchas veces en esa casa que le permitía hacer cosas maravillosas que le dio luz a muchísimos artistas porque fueron los artistas emergentes de ese momento que ahora son súper importantes y pero porque era fundadora de arte contemporáneo o sea es como de las primeras galeristas de arte contemporáneo en la Ciudad de México y que además traía todo este arte diferente de Cuba este y pues pues ahí aquí seguimos participando y renovándonos con los artistas de siempre y algunos nuevos que nos parecen muy interesantes nos encontramos aquí con la señora Nina Menocal una gran gran persona que está aportando muchísimos beneficios al arte por favor este dígame señora Nina estamos aquí en su galería cuénteme cuándo cómo se encuentra ahora y cuándo empezó a subvencionar artistas a darles un espacio para exponer la galería Nina Menocal abrió en 1990 en la colonia Roma en la calle de Zacatecas 93 ahí estuve muchos años y de ahí nos fuimos a la San Miguel de Chagultepec también estuvimos unos años ahí y de ahí para acá entonces pues con mucha galería con los artistas muy contentos y aún continúa en esta faena de seguir apoyando el arte no sé qué te pareció el arte que viste la verdad es que hay mucha variedad y muchísimas gracias por continuar apoyando el arte y qué continúa en estos tiempos que se vienen digo con esta historia de la pandemia no sé cómo lo ha visto yo bien o sea sí he estado promoviendo el arte y todo el tiempo poniendo el grano de arena hicimos una exhibición en abril en la calle de Zacatecas nos fue muy bien a los artistas gracias a los artistas nos ha ido muy bien y esperamos que esta exhibición sea igual de luminosa oiga pues les deseo lo mejor del mundo la verdad es que ha sido un placer estar aquí con usted muchas gracias muchas gracias muchas gracias por quedarte hasta el final esto ha sido el fin de semana del arte en México volvemos al barrio hasta pronto un saludo hasta pronto hasta pronto Gracias.